I always love the air Bueno, me dejaba ¿Se acuiste una logo? A ver, la tona de tu huérdias Esperamos A ver A ver Alguien. No muestro el que hay que morir. ¡Que este rap Türra tipo! Que cost路,ohn. Me mira a Eiously a el. A El. Acá lo es por un técnico. Alfredo. ¡Dale, dale, dale! ¡Ocho, ocho! Esperad un rato Aunque Luca más grande ya para muerte vamos a matar ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahhh, ¡Ah, ahhh!!! ¡No, pero... ¡Vamos a darle! ¡Vamos a sacarle! ¡No te... ¡Porta! ¡No te... ¡No importa! ¡Sauber a Lefman! ¡Qué es lo que está ahí! No, no. La complicación de la gran pu**a, nunca iba a salir bien. Otro, otro. Ah, escondete, ma. La voz de TV, este es demasiado. No, era por Martin. Escondete la capucha, esa de mierda. Dale, rápido, rápido. Dale, espera, silencio, silencio. Dale, dale, dale. Dale, dale. Febrano ya grababa primero. No, 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 no. No, 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 no. Primero, primero da la cara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Increíble. Dale, me la paseo también. Dale. ¡Quiocarme! ¡Quiocarme! ¡Ah! Ahí nomás. Dale. Yo también quiero. No se ve. No se ve tu cara, lo pi**a. Tu pel**a. No, no hay problema. Ya sale, si no estoy en silla, no tengo una colita. Ahí nomás, ya, ahí nomás, si yo también quiero. Espera aquí, espera aquí. Ahí, ahí, espera aquí. Ahí, ahí, echate a vos. Ahí. Y ahí levantate y hace así. Y pel**a lo panza. Yo también quiero. Espera, espera, mo. Espera, espera, mo. No te pel**a. Ahí está ahí. Es la onda. 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 Espera, espera, espera. Silencien a los perros. Yo también quiero. No. 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 Gracias por ver el video.